Mi madre estaba de acuerdo con ese punto de vista, pero Van Damme, como siempre, tuvo que dar su opinión de eso. Por primera vez no se refirió a mí, sino a mis padres, diciendo lo siguiente. Vaya opinión que tenéis de la vida, diciéndole esas cosas a Ana. En el pasado no era así, y ahora menos, solo en una familia como la vuestra, tan moderna. Lo último que dijo se refería a la educación de estos días, que lo defendía tanto como mi madre. Van Damme estaba rojísima por sofocarse tanto. La persona que se pone roja siempre pierde en una pelea. Mi madre, que no estaba roja, quería dar por zanjado el tema cuanto antes. Recapacitó y respondió. Van Damme, yo también opino que en la vida no hay que ser tan modesta, como mi esposo Margot y Peter, que son muy modestos juntos. A nosotros nos falta la molestia, pero tampoco dejamos que no nos den de lado. Van Damme, pero chica, no te entiendo, soy muy modesta, la verdad. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Mi madre, es verdad, pero nadie te lo considera. Van Damme, no sé, ¿dónde ves eso que no lo sea? No sé tú. Si no me cuido yo, nadie me cuida y me moriría de hambre. Lo que hizo mi madre para contraatacar su defensa fue reírse. Puso de los nervios a Van Damme y empezó a soltar palabras por la boca, hasta que se cansó y se fue de la habitación, pero ante sus ojos se encontraron con los míos.